¡Suscríbete! Para la pelea y bajar los giros que nos faltan, que lo más importante para mí es una cosa importante. Sufro bastante al bajarlos porque bajo bastante y nada, entrenar duro para poder hacer un buen combate. ¿En qué categoría vas a pelear? ¿En qué límite? 85 kilos. M.M.A. Es duro, ¿eh? ¿Cómo empezaste en el mundo de la lucha? Pues mira, empecé fue casualidad porque no me dedicaba a la lucha. Sí me atraía pero nunca me dedicaba. Empecé por un buen amigo que tengo y me dijo de apuntarme, lo dejé, precisamente lo dejé con la novia y fue una salida de escape, pero poco a poco fui entrado en este deporte, que para mí he practicado varios deportes, y para mí es el deporte más completo, más bonito que hay, ya no solo en lucha sino como compañeros. Y ahí entremos y estuvimos ahí entrando y nada, poco a poco, poco a poco, a cuatro meses dije a mi sensei de entrar y él me apoya en todo y ahí estamos. Cuando empiezas en el mundo del M.M.A. que hay un compañerismo extraordinario, sobre todo porque si no no se podría entrenar, sería la jungla, pero cuando empiezas a entrenar empiezas a ver esa dinámica en un sitio como por ejemplo este, que hay un gran ambiente, no hay un mundo de Valencia, ¿cuándo se despierta en ti ese deseo de competir? Porque la lucha es competición. Sí. Se despierta, vamos a ver, yo soy competitivo, cien por cien. Yo me levanto todos los días con ganas de superarme a mí mismo y competí. Competí siempre respetando a rival, respetando compañeros y siempre con humildad. Ya te digo que yo quise pelear cuando creo mucho, soy una persona que cree mucho en mí, confío mucho en mí y dije ¿y por qué yo no? Veía gente importante de este país, gente de Valencia, para mí un reflejo en mi entrenador, donde yo me miro, para mí es uno de los grandes y... ¡Nombralo, hay que nombrarlo! Sí, porque claro, Julián González, Julián González. Que ya lo hemos visto además de entrenar y llevar a muchísima gente. ¿Cuál es tu preparación mental para una pelea como la que vas a tener el próximo día, Juan? ¿Qué haces el día del combate? Pues mira, el día del combate, si te miento, yo creo que todos los luchadores tenemos miedo, o sea, no miedo, nervios, nervios de qué va a pasar, de inseguridades, pero creo que esas sensibilidades luego cuando entras en la jaula, con el ring, ahí se acaban las sensibilidades, ahí ya vuelo yo, y yo cuando quiero entrar, es donde yo me siento a gusto, dentro. Por ejemplo, aquí estoy muy nervioso, estas cosas son las que no me gustan, parece mentira, pero yo prefiero antes pelearme, o sea, pegar, o sea, entrenar y pelear que estar haciendo estas cosas. A eso, aquí estamos entre amigos, con los espectadores, con los amantes del mundo de la lucha. No es malo tener miedo, tú sabes que Mike Tyson tenía terapia cuando él empezaba a competir, para dominar el miedo, el miedo es algo sano, es algo natural a todos nosotros, y para un luchador, evidentemente, mucho más. ¿Qué recuerdos tienes buenos que te llevaste a casa después de tu primera pelea? Después de mi primera pelea fue cerca de los cuatro o cinco meses, fue en Almogáver, en Barcelona, y fuimos, bueno, fuimos como fuimos, fuimos. No creo que fuera, o sea, no fui muy, 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 muy preparado, pero fui con lo que hacía falta, hablando, claro, un par de cojones y entrar ahí dentro. Yo creo que todo luchador, gane o pierda, solo por entrar ahí dentro, tienen mis respetos, todos, todos. Se puede ganar o se puede perder, pero hay que entrar. Eso no lo entiende el que ha entrado ahí dentro, eso lo entendemos los luchadores. Tú crees un luchador y se te ve, además, por la manera en la que te expresas y porque lo practicas, imagino que día a día. Todos los días. ¿En algún entrenamiento de esos momentos que uno sufre, has llegado a pensar y decir, esto no es para mí? Muchos, o sea, muchos entrenamientos y hasta incluso en algunas peleas también. De que la cosa va mal, luego ya la puedes recuperar. Y hay muchos, hay momentos en tu vida que tienes momentos de impresión como diciendo, esto no es para mí, o por qué me meto yo en esto. ¿Qué hago yo aquí? ¿Diándome aguantazos? ¿Quién me ha mandado bien meterme aquí? Pero es, para mí es una forma de vivir, una manera de vida. Yo sin la SMA, es como una forma de vivir. Yo, mis compañeros, somos mi familia. Aparte, más corriente, digamos, de categoría, tenemos un ambiente especial allí. Y el entrenador espectacular y compañeros que te ayudan siempre. Porque, claro, están los que luchamos. Pero hay gente detrás que no lucha que sin ellos no sería posible. Yo no conozco un deporte donde haya más compañerismo que en el mundo de la lucha. No sé si estás de acuerdo conmigo. Quizás en el rugby, pero ni siquiera. Yo creo, no es porque hagamos lucha, pero yo creo que en todos los aspectos de la lucha, donde más compañerismo hay aquí. Compañerismo, humildad, te ayudan. Aunque nos matemos a palo, pero luego acabamos, nos damos un abrazo, nos damos una Coca-Cola. Incluso yo, de hecho, con todas las peleas que he tenido, casi todos, soy amigo de ellos. Y eso es lo más importante. Los que nos están viendo son todos amantes del mundo de la lucha. Pero seguro que habrá lo mejor alguien que ha entrado un poco por accidente a verlos. Es un padre, tiene unos hijos. ¿Qué consejo le darías a la cámara diciéndole? No tengan miedo, no tengan miedo, sobre todo lo que van a evitar los accidentes. Apuntarles al final, sino que practiquen esfuerzo, apuntarles, disciplina, a que luchen. ¿Qué les comentarías? Yo poquita cosa les puedo decir. Pero si les puedo decir algo, está claro que todo el mundo juega a fútbol, baloncesto, deporte, rey. Pero yo les recomiendo que apunten a los chiquillos, porque de muy pequeño la lucha, ya la MMA o cualquier disciplina de lucha, lo que te da es decir, te da algo a respetar al compañero, respetar a tu maestro. Tener un día a día de sacrificio, motivarte por algo, luchar por algo en esta vida. Vamos, yo creo que para mí lo más completo es la lucha. Está claro que uno puede dejar de ser competidor, pero uno no deja nunca de ser luchador, ¿verdad? Exactamente. De todas maneras, es que todos luchamos en esta vida. No hace falta que seas competidor para luchar. Yo creo que lo bonito que es como en este gimnasio, en cualquier gimnasio como en mi gimnasio en MAD, que hay gente que no lucha y siempre están entrenando día a día, superándose y queriendo aprender. Voy a hacer una pregunta muy complicada. Dame un veredicto para el combate del próximo día 4. Es que yo solo te puedo dar un veredicto, yo trabajo y entreno y lucho para ganar, intento ganar. Y si no gano seguramente me tire 4 o 5 días en mi casa mosqueado, rayado. Incluso a lo mejor me lo quede hasta dejar como porque me rayo, pero yo intentaré ganar. Vamos, voy a por la victoria, si no me quedaría en mi casa. Eso está claro. Vamos a hacer una pregunta a los espectadores. ¿No lo vas a dejar pierdas o ganes? No, seguro que no. Y yo te prometo un día que te presente una velada por un cinturón nacional, por un título nacional. Trato hecho. Trato hecho, trato hecho. Pues ahí lo tenemos, no se lo pierdan. El próximo día 4 él va a cumplir su palabra, yo también. Va a llegar a disputar un título nacional y va a seguir adelante. Agus Jiménez, mucha suerte. De nada, muchas gracias.